¡Aaah! Un poquitito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un poco loco Chetado tú me vuelves Que asusta un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es Un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poquitititititi Dito Poto